El papel de los miembros de la organización partidista resulta esencial para el fortalecimiento de los procesos económicos en los diferentes sectores empresariales y en la correcta implementación de los lineamientos de la política económica y social a partir de las ideas y directrices surgidas en el VIII Congreso del Partido. A partir del informe presentado, el debate entre los partidistas y enfuegueros se encaminó a trazar estrategias que permitan mejores resultados y mayor producción de las empresas y sectores puntuales de nuestra provincia. Debemos revisar si hay una gran cantidad de personas que están en la economía, que no son economistas y que tenemos que redireccionar y eso lleva, como decía la próxima, un trabajo muy nuevo y que la gente, que los directivos deben ser capaces de asignar. Y de la misma manera tenemos hoy un gran grupo de economistas que son profesionales de la ciencia económica pero que han tomado otra actividad dentro del sector empresarial y que esto pues nos desvía un poco la atención y entonces subutilizamos esas capacidades que de una manera u otra tenemos creadas. Eso sucede con varias empresas nuestras que lo que nos hace falta es, además de producir más, diversificar las producciones, darle valor agregado a las producciones, que nos permita a todas en un momento en final salir ahora mismo de la práctica que están planificando y de la práctica que están ejecutando. Yo creo que es un trabajo que desde el partido tenemos que seguir insistiendo que nos permita a la provincia ponernos en una mejor situación. En el Pleno se abordó además la necesidad de la aplicación de la ciencia e innovación en los procesos productivos en cada colectivo laboral, confiar más en los resultados de las investigaciones y aplicarlas para aprovechar así las potencialidades de las mismas.